Ahora sí ya los extraño allá en el fondo. Ya quiero regresar. Ya me cansé, ya quiero salir, me siento. En el video de hoy vamos a hacer una rutina especial para hipertrofiar. ¿Qué significa esto? Vamos a crecer los glúteos, el cuadriceper femoral, lo que muchas de nosotras y nosotros queremos. Así que vayan a ver este video conmigo, ¿va? Ahora, para crecer el músculo es muy importante que rompamos las fibras del mismo. ¿Cómo se hace eso? Con peso. Si eres principiante, por favor, empieza con unos pesos moderados, livianos, y con el tiempo va subiendo, ¿va? Ya sabemos que la sentadilla es la madre de todos los movimientos, así que vamos a hacer una sentadilla. Aquí abajo, recuerden, piecitos, altura de los hombros, puntas de los pies ligeramente abiertas, y vamos a bajar, ¿ok? Bajamos y subimos. A mí me gusta siempre romper el paralelo, ¿va? Va. Bajamos y subimos. ¿Por qué? Aunque estresamos un poquito más la rodilla, al hacer una sentadilla profunda, involucramos todos los músculos de la pierna, y eso es lo que queremos. Vamos a hacer cinco veces, cinco reps, nada más, pero vamos a ir subiendo de peso cada vez, ¿va? Cuidado, bebé. Hay que ir a darme. ¿O tú, Pedrito? Para el segundo ejercicio vamos a hacer unos Bulgarian Deadlift. El Deadlift normal, recuerden que es en peso muerto, como lo llaman en el gimnasio. Vamos a agarrar las pesas, podemos agarrar un garrafón o un objeto liviano, ya saben, aquí, ¿vale? Este es en peso muerto normal. Sin embargo, vamos a hacer el Bulgarian Deadlift, que significa ponemos un piecito más o menos a unos 10 centímetros de altura y vamos a bajar. ¿Cómo se hace en esta? Subimos y bajamos. ¿Cómo se hace todo eso, Isaac? ¿El peso podría ir? ¿No se tiene inspirado? ¿Las manos? ¿O puede ir hacia arriba? No, sí, yo pienso que estoy viendo mis papis reflejados. Para el tercer ejercicio vamos a hacer unos reverse plunges, significa que esplantes hacia atrás, ¿va? Entonces, recuerden, rodilla nunca pasa a la punta del pie y vamos hacia atrás. Regreso y hacia atrás. Si eres principiante, lo haces como lo estoy haciendo yo. Si eres ya avanzado, ya le puedes poner en peso, ¿vale? Recuerda que para hipertrofiar es súper importante que le vayas a dar un peso. Vamos a darle cinco repeticiones nada más. Listo, estos tres ejercicios son básicos, pero súper importantes para hipertrofiar. Recuerda que hipertrofiar significa crecer el músculo, sin embargo, no vamos a dejar de quemar grasa nunca. Otro tip que les puedo dar es sube tu ingesta de proteína, carne, atún, si quieres los polvitos, todo eso te va a servir, ¿vale? Y descansa, por favor. Es súper importante que el músculo descanse para que crezca, ¿va? Cualquier tip, duda, consejo o lo que sea que me quieras decir, estoy en las redes sociales. Les mando un besote allá en el foro. Los extraño mucho, espero verlos pronto. ¡Te extrañamos!